Lustó es uno de los que más le hace grima con ella. Carceos con ella, muchas veces. Sí, en el Senado, ¿no? Sí, muchas veces, sí. ¿Es difícil? ¿Es difícil qué cosa? El vínculo con Cristina. A ver, primero lo que creo es que este es un síntoma de dos inconvenientes simultáneos. Cristina tiene cada vez menos poder. De hecho, gran parte de mis peleas en el Senado fue por el manejo que yo hace del Senado. Después debatí un montón de cosas. Pero ya no tiene ese poder. Ya hasta perdió la capacidad de tener mayoría propia en el Senado. ¿Por eso lo elige a Massa? ¿Porque perdió poder? Primero perdió poder y perdió atractivo electoral. Entonces elige a Massa. Pero cuando elige a Massa, este es un gobierno tan malo que tampoco le basta. Entonces la van a buscar a Cristina a ver si vuelven a generar una alquimia que ya fracasó. El frente de todo no es de todo. Y que además hay un sector del electorado, Martín, que no quiere votar a Massa. Claramente por algo lo ponen a Juan Grabois también como candidato. Por eso. Entonces me parece que es una doble debilidad. Es la debilidad de ella que le hace surgir un candidato o le hace buscar otro candidato. Y la debilidad del candidato que igual la van a buscar a ella a pesar de que esté debilitada. ¿Hace cuánto no se ha sido el Senado? Varios meses. ¿Varios meses que el Senado no funciona? Y tengo que... Un par de meses seguro. Ahora tendría que hacer memoria a la fecha exacta. Vos decías hace un rato, ¿no? Nos tomamos con normalidad que esté un ministerio tomado. También nos tomamos con normalidad que el Senado no funciona. Y congreso entero. Bueno, es que no hemos podido tratar uno solo de los proyectos que presentamos los diputados, los senadores opositores. No se trata nada que no quiera ella. ¿Y qué quiere ella? Ahora lo que quería es el nombramiento de jueces. Por eso no se sesiona. Porque ellos quieren sesionar para nombrar a los jueces. Decíamos antes, ¿no? No habría 9 de julio cortada si no existiera la pobreza, ¿no? En la Argentina. ¿Cuánto tiempo... Si se empieza a hacer todo bien en la próxima gestión. Qué optimista, Nico, ¿eh? No, no. Le voy a preguntar. Si se empieza a hacer todo bien, o más o menos bien. ¿En cuánto tiempo se puede dar vuelta? O se lo puede cambiar. ¿Estamos tan jodidos, estamos muy, muy jodidos, o todavía hay solución? No, yo no tengo ninguna duda de que hay solución. Y además lo que noto... ¿Es muy a largo plazo? No. Y además lo que noto es que... Lo noté el otro día en San Juan, cuando fui a acompañar el triunfo de Orrego, que la gente tiene ganas de dar vuelta a la página. Lo vi en San Luis, cuando fuimos con el triunfo de Poggi, pero lo noto en la calle. La gente quiere pasar de pantalla del videojuego. No quiere más esto. No quiere nada. O sea, el kirchnerismo está terminado. Y yo realmente... No sé si el kirchnerismo está terminado. Este gobierno está terminado. Este modo... Este modo de tratar... Y tratar de resolver los problemas. Ahí tienen los planes sociales administrados como los administraron. Miren cómo termina. Con los mismos que ellos financiaron adentro de su propio Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Entonces la verdad que eso no va más. Este modo de manejar el Estado que ustedes contaban recién, mil millones de pesos, no va más. Sí. Desperdiciar plata todo el tiempo no va más. La verdad que no va más. Ningún gasto que no le rinda al ciudadano un beneficio tiene que estar. Porque si no es preferible bajar impuestos y chau. Que es el camino que hay que recorrer. ¿Y por qué no en largo plazo? Porque yo creo realmente que si empezás a hacer las cosas bien, se va a generar un shock diferente. Yo tengo mi propia visión. Ya lo he dicho muchas veces. Iguales son las cosas que hay que hacer a nivel nacional que generarían un shock de expectativas. Porque yo digo el shock es cambiamos de rumbo todos juntos. Y después los pasos son graduales. Pero si vos a ese cambio de expectativas le sumás ciertas condiciones que la Argentina va a tener. Desde el punto de vista de aliviar la restricción de dólares, de falta de dólares. Que siempre es lo que te genera este tipo de crisis. El dólar que se dispara y la inflación que crece y la pobreza que crece y la economía que cae. Si vos haces las cosas bien y generás un shock en ese sentido. De mira, estas son las cosas por donde vamos a ir que ni siquiera yo creo que tengan que ser. Como dicen algunos, un guadañazo, un hachazo, un mazazo, o semidineamentar. Yo no creo eso. ¿No creo eso? Realmente creo que si haces eso con una coalición grande. Con el alivio que vas a tener externo, podés empezar un proceso de crecimiento. Queremos preguntarte por la ley de alquileres. Que es un tema que todo el mundo está hablando. Si hay o no solución, ¿puede ser después del corte? ¿Te quedás? Sí, claro. Un parpadí y volvemos. Gracias. Gracias.